¿Qué tal mi gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video, así que ponte los audífonos y disfruta de este video. El personaje Leatherface o cara de cuero proviene de la película Masacre en Texas. Una película de bajo presupuesto estrenada en 1974, donde pertenecía a una familia de caníbales que se encargaba de matar a los jóvenes y cortar la carne para cenar con su despiadada familia. Esta clásica película de terror ha generado a lo largo de los años mucho film, volviéndolo al personaje un icono del terror y se encuentra en el grupo selecto de los slasher más famosos. Se caracteriza por llevar una máscara hecha de piel humana para ocultar su deformidad y usar una motosierra para cometer los asesinatos. A diferencia de los otros asesinos de series ficticios, él padece de retraso mental y básicamente hace lo que su familia le dice, a pesar de que es un hombre alto, fornido y sobre todo muy resistente. Y debido a su retraso tiene problemas con el habla, se expresa por medio de gestos y gritos. En la primera película de 1973, su nombre es completamente desconocido, pero se cree que se llama simplemente Jackson. Cuando era preadolescente, escapó de un hospital psiquiátrico, pero tiempo después fue adoptado por los Sawyer. El patriarca de la familia lo adoptó como su hijo, pero se considera su hermano mayor, mientras que el hermano menor, Novens, actuó como el hermano mayor. El Cherish Hoy también es Charles Hewitt, tío de Leatherface, está completamente bajo el control de ellos e incluso les tiene miedo. La principal actividad de Leatherface en la familia Sawyer es en matar a los jóvenes para ocultar los verdaderos crímenes caníbales de sus hermanos mayores. También se encarga de empacar y guardar la carne que se convertirá en chili y barbacoa que vende a su hermano mayor, el cocinero, mientras que los huesos son para fabricar muebles. Todd Hooper, el creador del personaje, aclaró que Leatherface es un niño en el fondo y mata a la gente en defensa propia. La historia de la película está basada en los crímenes de Enx Gaines, un asesino en serie de Wisconsin, que cometió asesinatos en la época de los 50, e inspiró otras películas como Psicosis de 1960. Tras matar a sus víctimas, Gaines usaba sus pieles para hacer máscaras y sus huesos para construir muebles. Situaciones similares a la que aparece en la película Según King Hillcon, guionista de la película, también se basaron en el asesino Elmer Wayne Herman de Houston, Texas, que asesinó a muchos jóvenes a inicios de los 70. Este icono personaje de terror cuenta con alrededor de 8 películas y su personaje ha sido interpretado por varios actores a lo largo de los años como Conor Hensel en 1974, Bill Johnson en 1986, Art Ike Mahaila en 1990, Robert Jack en 1994, Andrew Brunyansky en el 2003 y 2006, Dan Yeager en el 2013 y Sam Stray del 2016. Si te gustó este segmento de personajes de terror, déjame el próximo que quieras saber en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita, y si no lo haces no importa, porque yo les envío a Chucky o a Leatherface que los asesine. Ha 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 ¡Ah!